Le va a pegar a la pilota Ferrero, 47 de 49, aquí gana Chicago, empatan Colón y Deportivo Madrid, a Marfil, a esta altura como está, la tarde con un gol mal, Chicago lo liquida, Maggi, lo tiene Marfil, atención, le quedó atrás a Marfil, no se puede creer, la deja Marfil, se viene Martínez, va Martínez, salta Mirano, alta Mirano que la mete, lo liquida Castro, tapó el arquero, en dos tiempos react, No, no se puede creer, lo que dilapidó Chicago, mirá Botari, mirá Botari la pelota que recupera, se viene Botari, allí va el muchacho de los 114 pulmones, Botari para Martínez, centro de Martínez, saca de cabeza a San Giovanni, se rompió el partido, a Marfil, rebote, aquí está Lobasano, no llega Botari, Palomeque, 48 de 49, con este resultado Chicago juega la final, también por lo que pasa en Santa Fe, Empuja al equipo de Montenegro, espera San Martín de Tucumán, la deja porque estaba Nobsa y a Marfil, no va a llegar Martínez, lateral con Noel Chicho Bueno, están todos pendientes de cuánto falta ya en Santa Fe, adicionaron 5, juegan hasta el minuto 51, bueno, no te imaginás lo que es el Banco de Chicago, todos esperando novedades de Santa Fe La tira Aguirre, peinaba Tellas, saca la pelota, Rollo, se viene Palomeque y va Brown, atención, le queda Palomeque, viene el centro, segundo a palo, la baja Castillo, rebote, corner, tiro de esquina y quiere ir React, quiere ir el arquero, 48-40, yo creo que debería, creo que debería porque Brown está jugado, le piden que vaya, le piden que vaya React, por ahora no, 49 minutos Atención, quizás la última del partido para Brown, la va a meter San Giovanni No fue el arquero, el resto todos a buscar, se defiende Chicago, viene el centro, va pasado, cruza el área del otro lado Palomeque Persiste la carga, la tiene Palomeque, atrás Conagüed, defiende el equipo de Montenegro, otra vez para Palomeque, va al centro, segundo a palo ¡Oh! ¡Tellas! ¡Gol! 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 ¡Gol de Brown en la última del partido, en la última de la tarde, en el centro pasado, incluso detrás de Ferrero! ¡Allí aparece Tellas para conectar la cabeza, para darle vida! ¡Gol! ¡Gol de Aldocivi y de Brown de Drogué! ¡Gol de Aldocivi y de Brown de Drogué! ¡Gol de Aldocivi y de gol de Brown de Drogué! ¡Doble grito, doble festejo en Mar del Plátano, se puede creer! ¡Gol de Colasso, es el gol de la final! ¡Aldocivi! ¡Aldocivi sobre el cierre 2! ¡Santelmo 0! ¡Agustín Colasso! ¡Le pone el autógrafo! ¡Y acomoda a Aldocivi en la final frente a San Martín! ¡En una definición histórica, magnífica, épica en el miné, Lavareto! ¡Entró despacito como el torneo! ¡Era la última de Brown! ¡Convertía al equipo de Drogué! ¡Convierte a Aldocivi y de Mar del Plata! ¡Y ahora, a segundos, juega la final contra San Martín de Tucumán, el epicentro en Mar del Plata! ¡Secuencia de película! ¡Porque gritaron el gol en el banco de Drogué! ¡Y al mismo momento vino el gol de Colasso! ¡Épico! ¡Épico Aldocivi! ¡Épico Aldocivi que va a quedarse con el partido! ¡Que va a quedarse con la final, por lo menos por ahora! ¡No terminó todavía en Mataderos! ¡Le va a pegar a la pelota Carranza, al árbitro! ¡Pide el balón! ¡Acá ha ganado Aldocivi 2 a 0! ¡Con el gol de Colasso sobre el final y terminó! ¡Y terminó en Mataderos! ¡Y terminó en Mataderos! ¡Queda Madrid todavía! ¡Se hace un gol Madrid! ¡Va Madrid! ¡La gente espera! ¡Levantan! ¡Están todos esperando el final en Santa Fe! ¡Colón 1-1 Madrid-1 Nico! ¡Es una locura el Minela! ¡Termina en Madrid! ¡También Aldocivi! ¡Aldocivi! ¡Aldocivi es finalista de la Primera Nacional! ¡Enorme! ¡Épico! ¡Por donde se lo mire lo del equipo de Iriana! ¡Festeja el tiburón! ¡Qué cara a cara con San Martín de Tucumán! ¡Define el ascenso a primera Barreto! ¡Erró un penal Torres! ¡Convirtió Torres por error de Bustos! ¡Se comió un penal Merlos a Santelmo! ¡Convirtió Colasso! ¡Fenomenal campaña del Chueco Iriana! ¡Presupuesto bajo! ¡Había poca chance! ¡Pocas luces! ¡Mar del Plata! ¡El epicentro de la Primera Nacional! ¡Juega la final con San Martín de Tucumán! ¡Lo que es esto! ¡Lo que es este estadio! ¡Y van con la gente, Nico! ¡Y van con la gente! ¡Míralo! ¡Y pero claro! ¡La piel de gallina Barreto! ¡Igual estamos con la piel de gallina! ¡Se te eriza la piel! ¡Hay gente llorando aquí a los alrededores! ¡Porque en el mismo momento que Bronda! ¡Droguén pata el partido! ¡Mataderos Colasso! ¡Termina de sellar la victoria aquí! ¡La tarde es tuya, Gaby! ¡Eso es el epicentro de la tarde con los jugadores de Aldo Chibi! ¡El tiburón juega la final el próximo fin de semana con San Martín! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Carranza! Bueno, actor fundamental. ¡Sos un pibre de 43! ¡Otra final, nene! ¡Merecido! ¡Mirá que esta banda se rompió el horto todo el año! ¡Lo criticaron, lo pegaron! ¡Vamos a jugar a final! ¡Qué final! ¡Qué locura, Jorge! ¡Mirá que tenés experiencia! ¡Pero esto es de película, hermano! ¡Ya lo viví con mi equipo! ¡Salió bien ahora que jugó nomás! ¡Jorge, felicitaciones, eh! ¡El capitán! ¡Qué extraordinario, eh! ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! ¡El final de película que hemos tenido en la pantalla de Taze Sports! ¡Muchachos! ¡Así festeja el público, Aldo Cibre, está Gaby! ¡Ahí lo festejo con los jugadores! ¡Un ganador, Soto! ¡Lo destacaron arriba! ¡Un premio para ustedes! ¡La verdad que sí! ¡Mirá lo que es esto! ¡La verdad que la peleamos mucho durante todo el año! ¡Tenemos un plantel muy joven! ¡La verdad que la venimos peleando desde la primera fecha! ¡Y creo que somos justos! ¡Justos van a dar la zona! ¡A pensar en lo que viene en el premio mayor! ¡Qué locura! ¡El final de todo, no! ¡Indescriptible! ¡La gente gritando a ustedes también el gol en otra cancha! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Nosotros tratamos de concentrarnos en el partido! ¡Sabíamos que teníamos que ganar! ¡Después no sabíamos qué iba a pasar en el otro lado! ¡Pero bueno, se nos dio! ¡Pudimos conseguir el triunfo! ¡Se nos dieron los resultados! ¡Y bueno, creo que somos justos finalistas! ¡La palabra de Soto también en lo que fue esta definición! ¡Épico! ¡No me canso de decirlo! ¡La gente de Aldo Sivi está eufórica! ¡Pero de una manera sobrenatural, te diría! ¡Más allá que tuvo ascensos y que todavía no está consumado! ¡Y que fue una final con el mejor equipo del torneo! ¡Esto es casi un campeonato! ¡Pero claro! ¡Porque la vez anterior que había ascendido eran con siete equipos! ¡El equipo de Teté Quiroz después perdió un triangular! ¡Y esto era inesperado! ¡En la última jugada Brown le da el golpe a Chicago! ¡Colón empata de local! ¡Y Aldo Sivi con su voz a cero! ¡Está en la final con la búsqueda de la primera división! ¡Chicos! ¡Cortito! ¿Qué significa ese llanto, esas lágrimas? ¡Mucho sacrificio! ¡El grupo se mereció todo del primer partido que jugamos! ¡Y hoy demostró que está para grandes cosas! ¡Agustín Colasso del torneo segundo! ¡Un equipo que en la previa de la fecha corría de atrás! ¡Sí! ¡Terminó arriba de todo, Maneto! Bueno, vinimos con luces bajas, nos vamos con toda la calle Corrientes y Aldo Sivi jugando con San Martín de Tucumán!